Mario Pineda al fondo realiza trabajos de recuperación está bajo la supervisión de un profesor Gio Giosa son trabajos que realiza el marcador de punta del equipo amarillo acá en la cancha alterna estaría formando parte de la nómina para el partido de vuelta Santos frente a este mismo conjunto del equipo de Santos en el marco de la Copa Libertadores de América habrá que esperar la nómina final realiza trabajos de recuperación, trabajos diferenciados Mario Pineda durante el entrenamiento del equipo de Barcelona aquí en la cancha alterna